El gobierno de Obama tiene previsto dar a conocer por orden judicial un memorando secreto con la justificación legal del uso de aviones no tripulados contra ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo en el extranjero. La información ha sido facilitada por dos miembros del gobierno que hablaron en condición anonimato con OPE. En virtud de la Ley de Libertad de Información, el Departamento de Justicia permitirá la divulgación del memorando en una versión censurada por petición judicial. Sin embargo, la divulgación del memorando podría no ser inmediata, ya que la versión editada del mismo debe ser aprobada por la justicia. Estados Unidos recurrió a un ataque aéreo en Yemen en septiembre de 2011 para matar a Anwar al-Awlaki, un líder de Al Qaeda nacido en Estados Unidos Algunos críticos denunciaron que era ilegal que el gobierno estadounidense matase a sus ciudadanos fuera del campo de batalla y sin un juicio previo. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos y The New York Times también demandaron la divulgación de la nota en virtud de la Ley de Libertad de Información.